Lo que dice esta noticia, ¿qué nos pasa con Marruecos? ¿Qué nos pasa con Marruecos? ¿Qué información inconfesable habría en los móviles de Sánchez y de su esposa? Entre las innumerables muestras de recrear el dolo, las engaño, fraude, simulación, estafa o trampa que Sánchez y colaboradores practican sin reparo, podrían encuadrarse las preguntas del ministro de Exteriores, J.M. Álvarez, ¿qué les pasa con Marruecos? Esta pregunta dejó estupefacto al interpelado en la Comisión de Exteriores del Senado, que le reprochaba la opacidad, la deslealtad y falta de transparencia del gobierno en su relación con el vecino país magrebí. La abierta crítica de todos los partidos era indiscutible, pero es que es la realidad. ¿Qué nos pasa con Marruecos, señor Jara? ¿Qué nos pasa? Esto no puede mantenerse ni un segundo más. O sea, no puede ser que el rey de España sea el rey de Marruecos. Que España se convierta en una colonia de un arcoestado como Marruecos. Todo por un chantaje, que ya sabemos que hay un chantaje por, ya no solo que había en el móvil de Sánchez y la mujer, sino también posiblemente por algunos negocios, como dice, ha dicho la prensa, relacionados también con la mujer. ¿Qué a saber qué negocios son? ¿Va a poder chantajear? Tienen que ser cosas serias porque si no, lógicamente, nos moveríamos en política exterior de otra manera, evidentemente. Cosas muy serias. Yo querría proponer un cambio en el Código Penal para que todos los que salgan condenados de esta administración, merced a la justicia española, cumplan sus condenas en cárceles marroquíes. No en Soto del Real, no en Estremera, no en la cárcel Málaga II, no, no, en cárceles marroquíes. Porque como son tan fanes de esta cultura, ¿no? O sea, cuando tú piensas en qué país te gustaría tener dentro de 15, 20 años, pues algunos pensamos, oye, pues vamos a pensar que nos gustaría ser Norteamérica, o Suiza, o los republicanos Francia, o Reino Unido, ¿no? Con su carta magna del siglo XII. Y hay otros que en sus sueños más húmedos, los que piensan es en Vladimir Putin, el Zar Eterno, o en Nicolás Maduro, o en Idi Amin. En fin, esto es, entonces, esta gente que tenemos ahora en el gobierno de España, no cree en absoluto en que sea posible un gobierno del pueblo para el pueblo a través de los mecanismos políticos registrados en nuestra Constitución. No lo creen. Y como no lo creen, lo que hacen es, se erigen dictadores de facto, manipulando, como ha pasado hoy mismo, a la Fiscalía General del Estado, diciendo cosas que son imposibles. Porque es que la ministra Montero, cuando habla, no hay una sola noticia publicada. Es que esto hace cuatro días. Lo diga Álvaro García no sé qué, o su porquero, su atlater o su porquera, por no ser sexistas. Entonces, da igual. Entonces, hay gente que cree en la libertad, que cree en la dignidad de la persona, en una sociedad abierta, libre, próspera, y hay gente que no. No, esta gente, lo único que creen es en el poder de la pasta, a costa de lo que sea. Y como colofón, diré que Griñán aún no ha pisado la prisión. Y esto es, al final, lo que les pasa a los socialistas. La pregunta del millón, ¿qué podría haber en ese móvil de Sánchez y de Begoña Gómez? ¿Qué negocios pueden haber para que estemos sufriendo un chantaje de este nivel? No solo que hayamos cedido el Sáhara, sino que hemos abierto la puerta al narcotráfico que viene de Marruecos, desarticulando el Oconsur, ahora vamos a ceder espacio aébrio, Marruecos nos hace maniobras a las puertas de Canarias, no hacemos nada, nos hemos convertido en un país títere de Marruecos. ¿Qué grave tiene que ser de donde le tienen cogido a este señor para hacer todo eso? Yo creo que tú y muchos de nosotros entendemos la figura de Pedro Sánchez como presidente de España. Y yo creo que hay que no entenderla así. Pedro Sánchez es un títere puesto por un accidente electoral, básicamente, donde detrás de él, o varios accidentes electorales, donde detrás de él existen muchísimas fuerzas. Y me explico. Cuando uno quiere ser algo en la vida, yo creo que todos aquí tenemos hijos, le dices a tu hijo en quién se tiene que fijar y qué camino tiene que recorrer. Oye, ¿y tú quieres que tu hijo sea mejor que tú? Porque es que eso es la naturaleza humana, que tenga más formación, que tenga más valores, que tenga, en fin, todo lo que a lo mejor tú no has podido hacer. Este presidente del gobierno, que se supone que España tiene que cuidar de España, es al contrario. Va a buscar lo peor de lo peor. ¿Por qué va a buscar lo peor de lo peor? Pues porque tiene las manos atadas y está chantajeado. Tú dices que es por el teléfono de esta señorita lo que tenga con relativas... Por el teléfono o negocios, han dicho algunos, el medio de comunicación, de la mujer. ¿Qué negocios hacía la mujer? ¿Qué negocios dirigía? Y a partir de ahí que la gente, pues a lo mejor, empiece a relacionar. Digo esto por los negocios de su papá, que sabemos hoy en día que ya era hasta la que iba a recoger la caja, según parece, y han declarado, bueno, pues meretrices que estaban por allí. Pero claro, es que luego además, recordemos que a quien, como hemos perdido todos los apoyos, si tú lo has dicho, de Irán, o sea, nosotros apoyamos a Irán, a Palestina, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿Hasta dónde se ha girado para algo tan importante como es el estrecho? ¿Y cómo es controlar esto? Pues a favor de un sátrapa, que lo tiene muy fácil de controlar, que es el de ahí abajo. Y le ha dado el poder ante un PLL, que se llama Pedro Sánchez, con el que pueden hacer todos los gobiernos, todo lo que queramos. Había que meter en algún sitio a los inmigrantes, por la presión, ¿dónde van a ser? Estaban en España, estaban en Italia, ¿os acordáis de Ampedusa? Llegó Melón y dijo, se acabó, ¿a dónde se han venido? Aquí. Y como eso, pasa con todo, con todo, todas las instituciones internacionales. Pero si mañana, si mañana este señor, que no sabe gestionar, mañana este señor, los grandes fondos de inversión americanos, deciden no comprar deuda. Y a ver cómo pagamos, a ver cómo pagamos a todos los que viven del Estado, pero a médicos, bomberos y policías. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este PLL? Pues lo que le digan, lo que le digan sus amos. Cuidado con esto. Yo ya lo he comentado en muchas ocasiones, ¿no? Y si el tema que le tenga pillado Marrocos tiene que ser grave, porque entregar el Sahara así, por las buenas, sí, sí, por las buenas y de noche y con premeditación y alevosía, no se hace, no lo hace cualquiera. Ahora sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan en una parte del programa, y es que la oposición debería de estar dando la lata con este tema y abrir una comisión de investigación, ya que tenemos una mayoría en el Senado, abrir una comisión de investigación sobre qué es lo que realmente está pasando con Marrocos. Porque además esa es una decisión que no debe tomar el presidente del gobierno por sí solo, la debe tomar el Congreso de los Diputados y además, si no recuerdo mal, creo que por mayoría reforzada, es decir, no vale la mayoría absoluta. Eso para empezar, entonces, claro, ahí es muy grave. Y yo siempre lo he dicho, si es información personal, es gravísimo y deben de estar encerrados en la cárcel de por vida, porque a costa de defenderse a ellos han hipotecado a España y futuro. Si es por información que le hayan pillado relacionada con algún tema sensible de España, encerrado, porque lo que tenía que haber hecho arreglado enseguido es convocar a los responsables de cada uno de los grandes partidos de España, que hay tres o cuatro, me da igual que sean comunistas, que sean de extrema derecha, como nos gusta llamar a ellos, pero a los tres o cuatro, es decir, tenemos este problema, a ver cómo lo solventamos. ¿Quién lo ha hecho? Cuando se descubra, si algún día se descubre, lo sabemos. Como bien decía Juan, no a Marruecos, que igual le dan una clase de enchufo a Irán, a una prisión de Irán o a una de las de Putin allí, en Siberia, que dijo que nada más le había muerto de frío. Pues eso, allí. Entonces, algo grave, gravísimo hay detrás. Algún día lo sabremos. Algún día lo sabremos. Señor Jara, ¿qué piensa usted que puede ser? ¿Qué puede ser? Digamos, no vamos a afirmar, ¿qué podría ser? Yo le hago preguntas y usted dice si puede ser o no puede ser. O podría ser. Tómate un jamón de vez en cuando. La primera pregunta. Primera pregunta. Si le han intervenido los móviles, según el sistema Pegasus. Por cierto, que ahora dice el Partido Socialista que eso ha sido un bulo, están ya firmando porque algo se tiene que estar investigando, en los móviles habrán detectado o visto cosas que presuntamente podrían ser ilícitas. ¿Qué sería un escándalo si se revelaran? Esa es la primera pregunta. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, don Su. Voy a responder a su pregunta, pero de una forma, de manera que mañana usted me pueda seguir invitando al programa. A una persona, y casi que me he puesto en mi consulta, siempre nos preocupan cuatro o cinco asuntos en la vida. No hay nada más. Nos pregunta, nos preocupa la salud, nos preocupa nuestra fama, nuestra honra, el que dirán, el que opinarán, nos preocupa nuestra economía, nos preocupa nuestra familia, nuestra mujer, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Entonces, tiene que ver con esto.